Un poco de que se... ¡Ea, ea! A ver... ¿Cómo fue? Round 1 ¿Y Kio? ¡Qué friki! ¡Uy! ¡Me lo ganaste! ¡Ahí va yo! ¡Ahí va yo! En el segundo round, no te preocupes. Ahorita sigues, no te preocupes. ¡Ahí va yo, pero sí te anticipaste! ¡Bolita! ¡Aquí yo! ¡Guau! 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 A ver, la segunda toma. Me hicieron la hueca de la botella. Fue solo. Fue ron, no puede. Fue ron, no puede. ¡No puede! Fue doble K-O. Fue así como si me hubiera terminado de escribirle el ataque. La ropa de bañe con la botella. Luego ataque. Y me paso para allá así de... ¡Uy! ¡Uy! ¡A tu pa! ¡A tu pa! Anda así, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la tenita? ¡Ajá! ¡Bolita de caír! ¡Uy! ¡Uy! me quedo. Así, así, así. Sí fueron por Luffy, mira ahí van. Ahí está. Ahora para el cine pelear. Ahora... ¿qué? ¡No puedes estar diciendo eso! ¡Chafa! ¿Y ahora qué? De México. Región 4. ¿Qué? Ya está, me calmo, ya estoy quieto. Ya fueron por Luffy que las querían. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya comadre, ya comadre. ¿Dónde está? Está cerca de telenovela. Amárrate la mejor de las grellas, le va a doler más. ¿Cómo me pega más duro? Está especial el que te cambias de ropa. El ganador es... ¡Bones! ¡Ya veo! ¡Ya veo de visible a la gente! Vebia todo morado. Estaba morado. ¡No!